La entrega de cajas ha estado de forma expedita, muy ordenada, hemos tenido muy buena llegada por la municipalidad, de hecho estamos tratando de coordinar lo mejor posible, yo creo que se ha visto que se está entregando de forma muy ordenada. Desde el viernes en realidad de la semana pasada y todo lo que es esta semana, comenzar y finalizar con la primera entrega de las canastas del Estado, efectivamente ya empezamos por los sectores, hoy día nos encontramos en la población Alessandri, ha sido una jornada muy muy organizada, donde se ve efectivamente el trabajo y la presencia de los dirigentes del sector, tú ves que se ha respetado las distancias, ha sido todo ordenado, tenemos la tranquilidad de que estamos entregando las canastas efectivamente a las familias necesitadas de la población, hoy día estamos en la población Alessandri, nos vamos a la correa, ayer estuvimos en la Violeta Parra, en Loma 6, en Loma 7, en la mañana Nicanor García y ya durante la semana vemos y nos comunicamos con los dirigentes de distintos sectores. Pero si hacemos un resumen estimativo, yo creo que hemos entregado ya alrededor de 3.500 canastas del Estado, de las 3.700 que nos llegaron ya en su momento. Coordiné todo con los vecinos, ya hicimos un catastro con la Junta, con la Directiva perdón, y pudimos ver quién realmente eran los que más lo necesitaban, ya y los vecinos entendieron, estuvimos todo en orden, ya así que se agradece mucho esta ayuda. La semana pasada hubo una videoconferencia ya con el gobierno regional donde se nos indicó y se nos informó y corroboró que efectivamente llega una segunda entrega de canastas que corresponden a la diferencia que tenemos nosotros como comuna para cubrir ese 40% de familias más vulnerables. Yo en su momento les comenté que las canastas familiares no era para toda la población porque trabajamos con el 40% más vulnerable de acuerdo al registro social de hogares. Tenemos un total de familias dentro del 40% de vulnerabilidad de 7.500 y fracción y la primera carga o la primera ayuda que nos llegó correspondía a 3.674 familias, por lo tanto esa diferencia hoy día se va a tratar, no es cierto, de cubrir con estas 3.500 canastas que nos llegan según la información que nos entregaron desde la gobernación en aproximadamente en dos semanas más.